Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a todo Me prohíbe que yo baile y que beba ron Pero en estas navidades yo le digo la verdad Y es que aunque Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidente del senado Aprobaría ley seca y navidad sin trago Y si prohíbe que beba a mi amigo Raffi Cruz Esto provoca señores, tremendo rebuco Si aprobaran la ley seca, imagínense que can Como soportar señores a Julito de Chan Que pasara con Camungo y el negrito Macabin Si le prohíben que beba yo creo que se van de aquí Pero en estas navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré todos mis amigos para formar la orquesta Invitaremos a Roberto y a mi amigo Orlando Pen Pa' que canten y hagan coro hasta amanecer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y bebo, y bebo Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Con jaleo del salto pone La fiesta se encenderá Por eso que venga Lolo y Lemuacito pa' gozar ¡Oh! ¡Mortal! Y si viene Nelson Eddy en compañía de Tomás Con sabor de bajo y piano es que vamos a gozar Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer En esta fiesta señores se formará el vacilón Pío con su tumbadora y Monchi con su trombón ¡Ajá! ¡Qué sabroso! Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Y si queremos señores que la fiesta buena siga Bacachá con su tambora y Pablito con la guira Así Esta navidad yo quiero beber Y si es que Zayda se opone que le voy a hacer Benita y Ramón que vengan con su trompeta a tocar Pa' que mi gente lo goce en la navidad ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.